El opositor Winston Betanco afirma que no hay condiciones para las próximas elecciones, aunque el grupo Pro Reforma haya presentado dicha propuesta de reformas electorales, ya es muy tarde. Técnicamente, la OEA planteó que un proceso de revisión profunda, que incluiría todas esas cosas que me planteaba, como los cambios de magistrado, los cambios en la ley, la revisión de los mecanismos a nivel departamental municipal, el padrón, la cédula, todo eso lleva 14 meses, y a 14 meses ya estaríamos en noviembre 21, y esos 14 meses deberían de darse al menos 6 meses antes de las elecciones, o sea, en otras palabras, Darlene, 20 meses antes, aquí debió haberse comenzado un proceso serio de reformas electorales, ya el tiempo ya pasó, y lo más importante, políticamente, está claro que el gobierno de Nicaragua no solo no tiene voluntad para avanzar, sino más bien que ha retrocedido, ha incrementado la represión. Pero políticamente para mí no tiene ningún sentido, ningún impacto. Lo que es oposición en este país debe de estar en una sola vía, que es organizarse para revertir la atomización de la oposición y unidos y organizados pedir más sanciones contra el gobierno de Ortega y exigir la renuncia de Ortega. No hay otra salida ya a esta altura en el país. Betanco afirma que el gobierno, en vez de ir avanzando en la búsqueda de condiciones de un ambiente electoral, ha realizado todo lo contrario. Y esta escalada es bien amplia, esta escalada ha atacado, o sea, de esta escalada han sido víctimas para comenzar los medios de comunicación. Ustedes mismos como canal, ¿verdad? Por mucho que el gobierno quiera disfrazar de una acción fiscal, a nivel nacional e internacional estamos claros que esto es un intento de limitar con los espacios de expresión independiente que hay en este país. Entonces, el gobierno ataca a los medios. El gobierno también, a través del terrorismo fiscal, con que ya atacó a Canal 12, atacó a otros opositores. El caso de la esposa de Chamorro, de la Alianza Cívica. Por otro lado, aparte de acciones que ya ha tomado, está sentando las condiciones para futuras estrategias.